¿Qué tal amigos? Un saludo a Telefreak para todos ustedes, el día de hoy vamos a jugar The Legend of Zelda Majora's Mask Me tardó un poquito en poder encontrarlo en español, está en español castellano porque algunas palabras están medio raronas Pero no hay problema, aquí lo tenemos, vamos a ponerle, ay voy a poner Freak, sí vamos a ponerle el Freak A ver, Freak y listo, vamos a empezar una nueva partida con nuestro super personaje, el Freak Y aquí vamos, entonces sí, tengo un buen de tiempo que no jugaba The Legend of Zelda Majora's Mask Es uno de mis juegos favoritos, ahora vamos a leer En la tierra de Hyrule, resuenan los ecos de una leyenda, una leyenda muy cercana a la familia real que habla de un niño Un chico que tras luchar con el demonio y salvar Hyrule, se alejó de la tierra que hizo de él una leyenda Curtido en mil batallas, una vez viajó por el tiempo, embarcándose en una aventura, una aventura secreta y personal Una aventura en busca de un querido amigo, es su navy, creo que es la edita que tenía en Ocarina of Time Un amigo, del que se separó cuando finalmente cumplió su heroico destino y ocupó su lugar junto a las leyendas Así es, por eso ponen el sonido del hada, como que dándote entender que era su hada la que estaba buscando Yo no sé para qué la estaba buscando, a lo mejor solamente la quería saludar No lo sabemos Y aquí vamos En nuestro super caballo Epona Porque en Ocarina of Time solamente puedes montar a Epona cuando eres grande Pero pues aquí al parecer como toda la historia se desarrolla con Link niño Pues este, puede montar a Epona en cualquier momento Ah y vieron esas dos haditas que aparecieron ahí, pues son las hadas de Skull Kid ¿No? Son las amigas compañeras secuaces que siempre andan causando caos y terror, ¿no? En la ciudad, en la ciudad, en el pueblo de Termina, ¿no? En el mundo de Termina Ah, pobrecito, que madrazo se dio el güey Entonces, pues ellas, se podría decir que se dedican a esto, ¿no? Skull Kid las utiliza para asustar a los viajeros Después como que, cuando, no sé, pierden el conocimiento Pues Skull Kid aprovecha, ¿no? Y Skull Kid aprovecha y pues este, le saca todas las cosas que traía, ¿no? Dice, jeje, vos otras hadas lo habéis hecho muy bien Me gustaría saber si tiene algo de valor Ah, este chico Bien, no pasará nada Al parecer Skull Kid sabe quién es él O sea, sabe todas las cosas que Freak, o bueno, Link ha realizado, ¿no? Que es un héroe Que el vato, pues, sabe patear traseros, ¿no? Skull Kid, déjale en paz, hombre ¿Qué te hizo el pobre Freak? Uh, le quitó la ocarina Oh, oh, qué ocarina más bonita Eh, Skull Kid, déjame tocarla, quiero verla No seas estúpido, Tael No puedes ¿Qué haríamos si se te cayera y se rompiera? No, no la toques Eh, pero hermana, ¿por qué no puedo? Yo también No creo que logre sostener la ocarina Es muy grande Uh, Link en modo zombie Dame mi ocarina, perro O sea, no solamente le No le bastó solamente quitarle la ocarina También le está robando a Epona Pinche Skull Kid Ya, cállate Skull Kid Reza a mi caballo Y pues aquí vamos a patear el trasero a Skull Kid Y así es como empieza la aventura de Freak Contra Skull Kid Ups, ahí está Jeje Y aquí vamos Tengo una super espada bien chingona Oh, 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 yeah Oh, qué bien, cinco rupias Excelente Entonces, se podría decir que Skull Kid nos está ¿Cómo se podría decir? Nos está llevando hacia una trampa, ¿no? En realidad este bosque, pues Es la entrada a un mundo secreto Está chido porque desde aquí podemos ver como que teorías de multiversos E incluso en la leyenda de Zelda Majora's Mask Bueno, o sea, en el universo de la leyenda de Zelda Recuerdo cuando salió este juego Fue en el 2000 Yo andaba viendo la película de Matrix y la chingada No puedo creer que este juego ya tenga 19 años Se ve muy bien Y aquí lo pueden ver en widescreen Ahí está el Skull Kid Así como que perro ¿Qué le pasa a este estúpido caballo tuyo? No escucha ni una sola palabra de lo que se le dice No tiene sentido montar un penco como ese Así que te hice un favor y me libré de él No, ¿qué le hiciste a Epona? ¡Ah, yujú! ¿Por qué esa cara tan triste? Creí que nos estábamos divirtiendo Oh, venga ¿De verdad crees que puedes derrotarme como soy ahora? O sea, con poderes de Skull Kid Con los poderes de la máscara Bueno, es que en realidad esta máscara es muy, muy poderosa, ¿no? Tan poderosa que logra transformar a las personas en otras cosas Como que saca el lado maligno, ¿no? De las personas y de las cosas El pequeño Link Tan inocente Corre, güey, corre, corre Ya mero llegas Escapa de ese maldito Deku No, me has transformado en algo horrible No, la neta El Deku Link está bien chido Está con madre Es un personaje muy... ¿Cómo se podría decir? Muy agradable Dice, te quedarás con ese aspecto el resto de tu vida Y ahí va el Skull Kid Ey, espera, güey Te voy a patear el trasero O sea, Link ahora... Bueno, Freak es tan débil en estos momentos Que hasta aún nada le pudo patear el trasero Ey, hermana Tsss ¿Eh? Eh, eh, Skull Kid Espérame, aquí estoy Tael, no puedes irte sin mí Ah, pobrecita Es muy débil Dice tú Si no hubiera estado contigo No me hubieras separado de mi hermano Bien No te quedes ahí parado Niño Deku Haz algo Lo que voy a hacer es que tu papá tiene el trasero ¿Por qué me miras de ese modo? ¿Qué pasa? ¿Tengo monos en la cara? ¿Quieres dejar de mirarme y abrirme esta puerta, por favor? Por favor, venga Te lo pide una indefensa jovencita Uy, sí, cómo no Así que date prisa Todavía me lo reclama, ¿no? Oh, Tael Me gustaría saber si ese niño Sabrá cuidarse él solo Como que Tael es el hermano menor De esta De esta hada, ¿no? Oh, wow Qué viejos y agradables recuerdos Ah, casi lo rompí a todos Pero bueno Aquí vamos Creo que a estos cuartos Bueno, o sea Esta área en la que estamos ahorita No volvemos nunca en el videojuego Al menos que comencemos otra partida O lo hackeemos, supongo Dice Ey, espérame No me dejes atrás Así que Todo eso de nuevo Ah, todo eso aquí de nuevo Lo siento Así que Llévame contigo No lo creo ¿Quieres saber más acerca de Skull Kid? Ah, ¿Quieres saber más de ese Skull Kid que ha huido, verdad? Bueno Tengo una ligera idea de dónde De a dónde puede ir Llévame contigo y te ayudaré ¿Trato hecho? No Por favor Pues ya qué, ¿no? Bien Así Que ya está hecho Ahora Bien Seré tu compañera Por lo menos hasta que cojamos a ese Skull Kid Mi nombre es Taya Taya, ¿no? Como que de ropa Así que Encantada de conocerte O lo que sea Pues lo que sea Ahora que tenemos todo tan Encarrilado Podemos dejar de mariposear Y movernos Si me doy cuenta de algo Pulsa C arriba Y te lo contaré Con suerte Te las arreglarás Sin mi Hasta Sin mi ayuda Hasta entonces Ok Es fantástico ¿Pues ya qué? Y bueno Aquí vamos Y así comienza La increíble historia Y aventura De Freak La leyenda De La leyenda De Zelda La máscara De mayor Hacia el Freak Sí, como les decía Estos son los cuartos A los que nunca vamos a volver Pero Vamos a terminar De cruzar esta área Del siguiente episodio Porque este ya se acabó Amigos Así que nos vemos en el siguiente No olvides suscribirte Déjame tu like Y tu comentario también Así que Telefreak out Bye Chau 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 Chau